Y desde aquí estamos viendo que están bailando mejor los hombres Este tema se lo vamos a dedicar a toda la raza de Jalisco en esta marcha Oye, hay una mujer que se llama Ilupito esta noche Ahí está una ya Saludos a todas las Ilupitas Vamos a ver si la trata está de la mambo Vamos a recordar este clásico El picudo El picudo El picudo ¡Vamos a rock and roll a todo el mundo! ¡A rock and roll a toda la ranza! ¡Arriba! ¡Ven esos manitos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ari va para todos los maestros! ¡Ari va para todos los maestros! ¡Levanten su manita! ¿Cuántos maestros tenemos esta noche? ¡El Kikuro! No te metas con mi canto, no te metas con mi canto Yo sé que tienes un juguete, así me dejé con tu juguete Si me pongo pantalones, mi memoria de respal ¡Viva el regalo! 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 ¡El aplauso para la escarca, ¿cómo se escucha? ¡Viva el regalo! ¡Viva el regalo! CC por Antarctica Films Argentina